¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Legs Pato! Querida mamá, aunque no lo creas, mis destrezas culinarias están que arden. Oye, Rosebud, ¿qué hay de almuerzo? Lo siento, ese fue mi estómago. Tengo tanta hambre que comería uñas de los pies. Sírvase usted mismo, campista. Lote fresco. Va bien con algo de bugre. Ah, mejor no. Estos te darán un brinco en el estómago. ¡Burritos de frijoles saltarines! ¡Mis favoritos! ¡Regresen, bolsos plantas inquietas! Vengan acá, amiguitos. Estarán calentitos y cómodos en mi pasita. Tu frijol fu es fuerte, pero mi come fu es más fuerte. ¡Mack, te tengo! ¡Se los dije, campista! ¡Cero peleas de comida! ¡Fuera! ¡Pero tengo hambre! Calma, Gretch. Pediremos una pizza. ¿Pizza? ¿Pero cómo? ¡Lake Button es zona muerta! No lo sé. Lanzamos una bengala de comida. Chicos, ¿huelen pizza? Oye, así es. Pepperoni, queso. ¿Dónde está? Pizza brujita picosa rápida es un milagro de comida rápida. ¡Oh! ¡Incluso hay un mapa! ¡Usted está aquí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eso es alarmantemente preciso! Y la pizza está... ¡Ah! ¡Por allá! ¡Pizza! Más vale que encontremos este lugar pronto, Maggie. Espero que estés leyendo bien el mapa. ¡Vamos! ¡Cálmate, Gretchipo! No lo sé, chicos. Parece que hemos estado caminando por horas. ¡Ah! Relájense, chicos. Solo es mi estómago. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pero estos bosques me asustan mucho! ¡Deberíamos regresar! ¡No! ¡Sin! ¡Pizza! ¡Ah! ¡Buena, Gretchen! ¡Respira! ¡Respira! Lo siento. Estoy un poco enojienta. Ya saben, enojada y hambrienta. Lo mismo le pasa a los osos cuando despiertan de la hibernación. Lo vi en un documental. Cálmate, Gretchen. Todos estaremos comiendo pizza en un santiamén. Está al pasar la próxima colina y a través de este claro en el estanque. Golpe de tortuga voladora. Me pregunto por qué le pondrían así. A la izquierda en el cruce, pasando el río, justo a través del paso de las leandas calzón chino. Este nombre lo entiendo. ¡Ah! Maggie, enojienta. ¿Recuerdas? ¡Lo sé, Gretchen! ¡Lo sé! Y estarás emocionada de oír que pasamos estos arbustos. ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¿Más bosque? ¡Se acabó! ¡Dame el mapa! ¡Está bien! ¡Hora de ir a casa! ¡Quiero ir a casa! ¡Necesito ir a casa! ¡Gretchen! ¡Suéltame! ¿Quieres acobardarte? ¡Quiero acobardarme! ¡Hemos caminado durante días! ¡Nunca encontraremos este lugar! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Supongo que no somos los únicos que quieren! ¡Pizza! ¡Sale una clásica de bellotas! ¡Tontas hormigas salseras! ¡Siempre están tras mis pizzas! ¡Si no pagan, no comen! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Pizza Brujita Picosa Rápida! ¿Qué puedo traerles, dulces niños? ¿Pizza de queso y pepperoni? ¡Ah, sí! ¡Pero no de pepperoni a su oreja! ¡Yo comeré pepperoni de oreja si es lo que tiene! ¡Esto no es para comer! ¡Saliendo una de queso y pepperoni! ¡Y no olviden las bananas! ¡Bueno, solo mi parte! ¡Buen apetit, mis queridos niños! ¡Ya! ¡Muy buena! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Eres toda mía! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿En serio? Bueno, solo tomaré otra. ¡Guerra! ¿Se comieron toda la pizza? ¡Qué parte de enojienta no entienden! ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Lo sentimos? ¡Gretch, ordenaremos otra pizza! ¡Brujita! ¡Primero pagan! ¿Capish? ¿Acepta Pelusa? ¡No! ¡Es pasta! ¡O no se van! ¡Pero quizás solo esta vez podría dejarlos trabajar por su deuda! ¡Todo lo que tienen que hacer es firmar este contrato de empleado! Parte de la primera parte, parte de la segunda. Bruja Picosa Inc. y sus socios no serán responsables por masa en sus orejas, remoción de nariz, hincadura de ojos, reducción de cabeza, nalgadaso derretimiento de cara resultante de negligencia, hechizos mágicos o crueldad pura. ¡Wow! Digo, aun con mi experiencia legal me tomará toda la tarde leer esto. ¡Fírmalo! ¡Necesito esa pizza! ¡Estoy firmando! ¡Estoy firmando! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la pizzería Brujita Picosa! ¡Todo! Triple queso, tocino desmenuzado, champiñones... ¡Suena delicioso! ¡Digo, sí! ¡Lo tengo! Oye, ¿por qué las hormigas salseras reciben salsa? ¡Lo siento! Las hormigas no pueden resistirse a esta salsa de tomate. ¿Quieres? ¡Sí! ¡Mamela encima! ¡No se comen el trabajo! ¡Y no alimentes a las hormigas! ¡Todo listo, Brujita! Solo tomaremos la pizza de Gretchen para llevar. ¡Sí! ¡Para llevar a la boca! ¡No! El trabajo no está listo hasta que entreguen lo que hicieron. Y ni siquiera piensen en darles una mordida. ¡Oh, si no! ¡Vaya! ¡Muy mala! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡El contorno de campista cuesta extra! Lo siento. Se acabaron los sesos extra. ¡Tenga! ¡Nuestra cuenta está pagada y, sorpresivamente, nadie se comió a Squirt! ¡Es cierto! ¡Ausigo aquí! Y ahora tengo una cita con... Según su contrato, aún me deben cien años de trabajo. ¿Qué? ¡No! ¡Qué rayos! ¡Ninguna pizza vale tanto! ¡Vengo a contarlo de mí! ¿Ustedes, chicos, huelen queso cheddar? ¿Cadenas de queso incomible? ¡Oh, no! ¡Qué ironía! ¡Apúrense! Esto no es un campamento. Muy bien. Podemos hacerlo, chicos. ¡Hey! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Vamos, equipo! ¡Legodo! ¡Rápido! ¡Rápido! No podemos mantener este paso. Tenemos que quitarle esa varita a la brujita. ¿Pero cómo? Oye, Gretsch. ¿Qué tal un trozo con salsa? ¡Sí! ¡Dame eso! ¡Una bola de pizza! ¡Dije que cero refrigerios! ¡Ya no lo soporto! ¡Gretsch cortó el queso! ¡Necesito comida! ¡Pelea de comida! ¡Ah! ¿Quieres probarme? ¡Son cinco años más por cada hoyo! ¡Apúntale a ella! ¡Ah! ¡Tengo una! ¡Ya no contaría con eso! ¡Ah! ¡El especial de hoy son campistas asados! ¡Ah! 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 Mi mami siempre decía que Panzerotti sería mi fin. Tenía razón. ¡Ah! ¡Gretsch! ¿Acaso vas a dejar que la brujita te aparte de la última pizza? ¡Pizza! ¡Ya no lo soporto! ¡Necesito comida! ¡Mía! ¡Gretsch! ¡No, no, no! ¡Esa pizza es nuestra última oportunidad! ¡Tienes que arrojarla! ¡Además tiene bananas! ¡Son un gusto adquirido! ¡Dóra, Gretsch! ¡Antes de que nos aplasten como la masa! ¡Yo! ¡Debo pelear! ¡No puedo comer! ¡Cómenos! ¡Aún a nosotras las bananas! ¡Somos repugnantes en la pizza! ¡Pero cómenos igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegaste tarde! ¡Pedido especial! ¡No! ¡Picoso! ¡No más varita! ¡No más brujita! ¡Salvados por una Gretsch en enloquecida! ¡Gracias, Gretsch! ¡Caos de pizza! ¡Buen provecho, Gretsch! ¡No! ¡Más ollas de pie! ¡Crujiente! Lección aprendida. Enfrentarse a una bruja de pizza es fácil. Pero nunca te metas con una Gretsch en hambrienta y enloquecida. Querida mamá, hurgarse la nariz es para principiantes. Desde ahora, hurgarse los oídos es lo mejor. ¡Squirt! ¡Cuidado con esa ardilla mutante! ¡Oye, Squirt! ¿Me escuchas? ¡Cómo me gusta el helado de pepinillos! ¡Squirt! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Squirt! ¡Está pasando de nuevo! ¡Indie gestión fangosa! ¡Para una voz, Maggie! ¡Cuidado, chiquillos! ¡Oye o te atrapará! ¡Déjate retorcerte y botar tintas! No está mal. Me hace falta algo de ketchup. Eso también sirve. ¿Dices que Squirt no puede escuchar? ¿Qué? Mira toda esa cera en su oído. Guante. Guante. ¿Qué estás haciendo, Soy? He visto esto antes. ¿Ves? Un caso de cera de oído tan grave que le llenó los oídos y se filtró en el cerebro. También vi un caso tan grave de mugre en los pies que podía ser su propia mantequilla de maní. ¡Oh, me encanta mi nueva batería! Lo mejor será que tome medidas extremas. No te preocupes. Casi me gradué de la escuela nocturna a quitar cera de oídos. ¿Qué? ¿Aparato extractor de cera? ¿Aparato extractor de cera? Ahora tranquilízate y relaja el tímpano. ¿Qué? Déjate retorcerte y reírte. ¡Campistas, un poco de ayuda! ¡Oigan! ¡Ya puedo escuchar! ¡Ya puedo! ¡Es muy perigoso! ¡Por supuesto! Las voces en mi cabeza solo eran los gritos desesperados de ayuda de mis amigos. ¡Qué alivio! ¡Lake Bottom llamando Squirt! Nos ayudarás a deshacernos de esto, ¿no? ¡Sí, sí, 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 claro! ¿Qué tan difícil podría ser deshacerse de una bola de cera gigante sacada de mi propio oído? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡La bola de cera nos caerá encima! ¡Cuidado! ¡La bola de cera nos va a aplastar! ¡Corran! Bueno, creo que aquí está lo bastante lejos del campamento, así que no oleremos más esa cosa. Vayámonos de aquí. ¡Esparen! ¿En serio dejaremos a la bola de cera aquí? ¿Vieron lo mucho que se esforzó para que no se deshcieran de ella, no? Creo que mi audición se está yendo otra vez. ¡Yo! Soy yo, Squirt. ¡Bola de cera! ¡No puedes desecharme como basura, Squirt! ¡Soy parte de ti! Tienes razón. Hallaré la forma en que mis amigos te acepten, bola de cera. Volverás conmigo. Poco a poco, porque eres grande. Nada como recuperarse de una larga mañana de extracción de cera que con dos almuerzos especiales de Rosebot. ¿Rosebot? ¡Hola! ¡Rosebot! No te ofendas, pero no te ves muy bien. Digo, peor de lo usual. Sí, mejor volvemos por el almuerzo. ¡A la hora de la cena! Sawyer, no quiero asustarte, pero creo que Rosebot se derrite. ¿Soyer? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Está pasando! ¡El derretimiento está ocurriendo! ¡Estamos en la alerta 1 de derretimiento! ¡Hola, chicos! ¿Están jugando alerta de derretimiento otra vez, no? Oigan, me gustaría unirme, pero... He estado muy ocupado haciendo mis esculturas de cera. ¡Claro! ¡Ah, sí! Esculturas de cera. ¿No les parecen realistas? Tienen un parecido increíble. Como si los reales estuvieran atrapados entre toda esa porquería tóxica. ¡Puedo hacer esto todo el día! Chicos, sé que querían que me deshiciera de la cera de oído, pero le encontré un oso perfecto. Solo miren, nuestro propio museo de figuras de cera Lake Bottom. Miren, chicos, son ustedes. ¿No los parecen llenos de vida? Hasta podría decirse que no necesito más a los de verdad. Sí, bueno, es difícil apreciar el arte cuando el olor te hace querer vomitar. A menos que sea vomitarte, ¿no? Oh, tengo otra. Uñas apestosarte. Encontré muchas tuyas en la funda de mi almohada. Mis ventajas de dormir en la parte de abajo aún así son todas tuyas. Así que ve, Squirt. Enorgulléceme, por favor. Squirt, ¿cuál es el problema? Estaba tratando de ser un buen amigo. Si fueras un buen amigo, nunca me obligarías a abandonar mi cera. Oh, de acuerdo. ¿Sabes qué? Tal vez use esas uñas de pies y haga mi propia escultura, ¿eh? ¿Te gustaría eso? Squirt. Bueno, Squirt, ¿cómo te fue con las estatuas? ¿Tus amigos están listos para aceptar a la bola de cera de regreso a Lake Bottom? Yo intenté convencerlos, bola de cera, pero no logran ver la belleza en tu serumensidad. ¿Por qué no se dan cuenta que tenemos que estar juntos? ¿Sabes, Squirt? Hay una forma en la que todos podemos estar juntos para siempre. He buscado Squirt por todas partes y... ¿Maggie? ¿Qué opinas, Gretch? Muy literal, muy apestoso. De cualquier forma, esto es mucho mejor que el serumen arte. Esto es lo que has estado haciendo mientras yo buscaba Squirt bajo cada roca y arbusto. Shh, Gretch. Déjame esculpirte. Tu cabello es del negro exacto de la mugre que encuentras bajo tus uñas. No, vamos. Al menos déjame cortarte un poco las cutículas. Se me acaban muy rápido. ¡Maggie, yo...! ¡Oh, genial! ¡Qué lindo de su parte caer por aquí! ¡Baram-bam! ¡Ching! ¡Oh, ya no es lo mismo! Ahora, mis mejores amigos y mi querida bola de cera se unirán para convertirse en la más grande combinación de cera de oído. ¡Así! Squirt, esto es demente. ¿Bola de cera, esto es locura? ¡Bola de cera dice que es completamente anormal! ¡Ahí tienes! ¡Bola de cera! ¡Ja, ja! ¡Dices cosas muy dulces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Squirt se volvió loco. ¡Ja, ja! Oigan, ¿acaso todos son escultores chiflados? Sí, chiflado como una escultura de hisopo hecha con uñas. ¡Mira esto! ¡Ja! ¡Bola de cera! ¡No! ¡No el hisopo! Tengo que decirles que a pesar de que estoy cubierto con cera derretida, estoy impresionado porque los campistas liberaron sus habilidades artísticas. ¡Gracias! ¿Qué te parece si te libero? ¡No! ¡Espera! ¡Ah! 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 He escuchado que la cera se regenera, pero esto es ridículo. ¡Corran! ¡Sosten esto! ¡Es hora de esculpir con uñas! ¿En serio, Magui? ¿Cómo puedes esculpir con eso en este momento? Trabajo mejor cuando me inspira el miedo moja pantalones. ¿Bien? ¿Están listos para ser parte de una bola de cera colectiva? ¡Claro, Squirt! ¿Por qué no? Mira, hasta te hice un regalo para darle la bienvenida a Bola de Cera. Lo llamo Magui y Squirt cuando Squirt no trata de derretir a Magui. Sí. Tengo que trabajar en el título, pero ¿no es acaso algo único? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, Magui! ¡Es una gran pieza! ¡Es único! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entendiste? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo entendí muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Yo también conozco chistes. ¿No ven la genioidolidad de mi cera? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, sí. Ahora me gustan las uñas de los pies. ¡Squirt! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Squirt! ¡Ay, no! ¡No! ¡Te salvaremos! ¡Iu! ¡El rescate más asqueroso de la vida! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Squirt! ¿Estás bien, viejo amigo? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡No puedo pasar por todo esto otra vez! ¡Hola! ¿Qué está haciendo esto aquí? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Así que ahí estaba! Así que no fue la cera la que tomó control de tu cerebro. Era este cepillo de baño empujando tu corteza. Eso tiene sentido. ¿Qué es corteza? ¡Brabón! ¡Ching! ¡No! ¡En serio! ¡No puedo recordar qué es! Querida mamá, debo admitirlo. La vida en el campamento Lake Bottom es el último grito. Dicen que el fantasma sin rostro vaga por campamentos sonrisas buscando robar maquillaje de las campistas más lindas. ¡Él viene por mi delineador! Es un espíritu inquieto o un farsante. ¿Puedo explicarlo? Soy un fantasma que entró en el cuerpo de un galán increíblemente apuesto. Cuando aprenderán, nadie engaña a Edna Spangler. ¡Confrontadora paranormal! Yo no le temo a nada. Mis sentidos investigativos super afinados han detectado algo. Está bien, fui yo. Desayuné frijoles. Solo son los no talentosos, guacalás. Con no talentosos vecinos mencioné que no tienen talento. Solo tratan de distraerla de las cosas esperuznantes que hay aquí. Lo siento, farsantes. Tengo que investigar porque yo soy Edna Spangler. ¡Confrontadora paranormal! ¡Te tengo! ¡Buen juego, chicos! ¿Quién tiene ganas de otra ronda de Atrapadas de Sombra? ¿Ah? Fuera de mi camino, fanática. Estas lecturas sobrenaturales están desbocadas. Lo siento. No nos han presentado. Me llamo Maggie y usted debe estar perdida. ¿Está en conocerte perdida? ¡Ella no está perdida! ¡Es Edna Spangler! ¡Presentadora de Confrontadora Paranormal! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo también quiero hacer una canción tema! ¿Quién es el chico? El chico aquel al que le gusta el pastel. ¡Mmm! ¡Frutal! ¡Mmm! ¡Me gusta! Todos podemos cantarla tan pronto como Edna confronte la salida. ¡Señorita Spangler! ¡He visto cada episodio de su programa y vivo cada día según su lema! ¡Porque no le temo a nada! ¡Ah! ¡Tal vez deberías temerle! ¡A lo que pasaría si se supiera el secreto de Lake Bottom! ¡Conozcan nuestras monstruosas y grotescas atracciones! ¡El horror peludo! ¡El muerto bailarín! ¡Mis finalista! ¡El chico orejas de perro! ¡Y el niño que no podía volar! ¡Allá voy yo! ¡Oh! 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 ¡Bien! Dice Maggie que tiene que irse, señorita Spangler. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¿Me habría venido bien una ayudante para este episodio? ¡Ah! ¡Voy a trabajar en mi programa favorito! ¡Esto es increíble! ¡Esta es la oportunidad para que Media y yo entremos en el show! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿También tú? ¡Por favor, Maggie! ¡Sé comprensivo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pero si vamos a hacerlo, necesitamos unas reglas básicas! ¡Ah! ¡Chachachá! ¡Lo siento, campistas! ¡Los confrontadores paranormales me dan gases! ¡Deberíamos arrojarla al pantano! ¡No podemos hacerle eso a una celebridad! ¿Qué dirían los periódicos? Solo tenemos que mantener a los monstruos fuera de vista mientras Edna esté aquí. Gretchen prometió mantenerla distraída. ¿Cierto, Gretchen? ¡Ajá! ¡Claro! Lo que sea que decías. ¡Rueda, cámara! ¿Lista para esto, ayudante? ¡Ah! ¡Ah! Digo... ¡Acción! Estoy en el campamento Lake Bottom buscando algo paranormal. ¿Han notado algo inexplicable por aquí? ¡No! ¡Nada inexplicable! ¡Aquí no! ¡De ninguna forma! ¡Excepto porque aún no tengo mi propio programa! ¡Chachachá! Ayudante Gretchen, no le prestes atención a estas distracciones de aficionados. ¡Edna! ¡Pupa! Ella se refiere a que se muere porque usted pruebe la papa en el comedor. ¡Sí! No, me refiero... Que a todos nos vendría bien comida para el cerebro. ¡Es un espectáculo teatral lleno de cena con comida! ¡Achachachá! ¿Ese es un amplificador espectral? Hmm. Esta confrontadora solo usa el equipo más sensible. Ah, ¿estás segura de que necesita eso? Aquí lo más atemorizante es la comida. ¡Shh! Estoy captando algo. ¿Qué quieres escoger? ¿Una pizza? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¿Qué? Ella dijo que... Fueramos a revisar el pantano. No querrá comer antes del pantano. Huele como la mano de este sujeto después de una actuación. Es cierto. Estamos en el pantano para ver si podemos avistar algo en el pantano. Lo extraordinario. ¿Ah? Para ustedes solo otro día en la oficina. Totalmente no espeluznante ni enlojada, ¿cierto? Cierto. No hay nada que ver aquí. A simple vista. ¡Ah! ¿Acaso es una cámara térmica? ¿Quieres buscar unos puntos calientes espectrales con mi cámara, ayudante Gretchen? ¡Ah! 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 Quiero decir... ¡Espere! ¡Tengo algo! ¡Son dos cabezas! ¡Ah! ¡Con un solo corazón y un cerebro entre los dos! Probablemente solo un... ¡Ah! 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 ¡Mis ojos, mis ojos! ¡Mis hermosos ojos! ¡Ah! ¡Ponte una media en ellos! ¡Ja, cha, cha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo primero digno de filmar en todo el día! Y... ¡Aquí tenemos un común y corriente cementerio perfectamente normal! ¡Ah! ¡Un zombi! ¡Ah! 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 ¡Un hombre del pantano! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Tengo alergia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Engaño y mentiras! ¡Se acabó! ¡Ya tuve suficiente! ¡Espere! ¡Pero no puede irse aún! ¡Gretchen! ¿Qué pasa contigo? ¡Recuerda quiénes son tus amigos! ¡Oh! ¡Tienes razón! Podría estar filmando una hidra con lengua bífida en el Instituto de Biopatía, ¡pero no! ¡Tal vez si se apura, aún atrape al Gorflex tricéfalo! ¡Ah! ¡Una bruja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Otro fraude con ropa rara! ¡Y pensar que iba a hacerte mi copresentadora! ¡Ah! ¡No! ¡No puede irse! ¡Hay tanto que ver aquí! ¡Bichos rastreros! ¡Locos! ¡Oh, sí! ¡Conocí a Bot Squad y a Susie! ¿Es hora de mi primer plano? ¿Quieres un primer plano? ¡Di! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mis ojos! ¡Mis hermosos ojos están ciegos! ¡Ah! 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 ¡Ve a pescar! ¡Ups! ¡Esto es incómodo! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Y sabrá los secretos de Lake Bottom! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Confrontadora Paranormal! Edna Spangler, aquí en el campamento Lake Bottom, he descubierto innegables pruebas paranormales. ¡Boo! ¡Todo esto es mi culpa! ¡No! ¡No lo es! ¡Ah! ¡Sí, sí lo es! Todavía estás a tiempo de corregirlo, Gretsch. No podemos dejar que esa cámara salga de Lake Bottom. Y creo que tengo un plan. Espero llegar a tiempo para el cierre para transmitir esto. ¡Queremos estar en el programa! ¡Lo dieron todo! ¡Sí, todo! Esta es mi más grande historia. No necesito su ayuda. Chicos tontos, ¿creen que pueden ayudar a Edna Spangler? ¡Ah! ¿Es seguro quedarse aquí adentro? Pueden quedarse a cenar, sí. Pero si están en la cocina, ¡ustedes harán la cena! ¡Fuera! ¡Oh! 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 Buena esa! ¿Buena qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Obsérvenme huir! ¡Puedo perderse! ¡Oh, no! ¡Están escapando! ¡No apuestes a eso! ¡Volví a la tierra de la buena higiene y productos para el cabello de alta calidad! Y aún tengo la mayor revelación de mi c-c-carrera. ¿Entonces saldremos en la tele? ¡Seguro! Soy Gretchen, reportando desde el Campamento Sonrisas para... ¡Confrontar la confrontadora normal! ¡No le temo a Edna! ¡Pues deberías! Tengo la prueba. Voy a exponer este horripilante campamento por lo que realmente es. Y nosotros vamos a exponerte a ti por lo que realmente eres. ¡Edna Spangler es una gata asustadiza! ¡Gata asustadiza! ¡Miau! ¡Pero, pero! ¡Quedaré arruinada! Ustedes ganan. ¡Tengo mi tiempo en pantalla! ¡Oh, aún lo obtendrás! Oye, Gretchen, ¿lamentas que tu trabajo de copresentadora no funcionara? No. ¿Por qué buscarlo para normal cuando puedes compartir con él todos los días? ¡Pero siento que Squirt no consiguiera su gran oportunidad! ¡Está bien! ¡Siempre habrá una carrera para los títeres de sombra! ¡Ja, cha, cha! ¡No! ¡No! ¡Adiós!